¿Qué tal, queridísimo José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. El gusto es mío. Oye, ¿cómo se está viendo todo este debate de la reforma judicial? ¿Cómo lo siguen viendo ustedes? Bueno, interesante el cómo, después de la aplanadora que aplicó Morena y sus aliados, en donde no escucharon a la oposición, no escucharon a los expertos, no escucharon a los trabajadores del Poder Judicial, no escucharon a los estudiantes. Entonces, ahora que pasa al Senado, pues los 43 senadores de oposición han dicho ya una postura clara y pública de que votarán en contra de esta versión de la reforma al Poder Judicial. Y es precisamente el llamado que hemos hecho, así como en su momento hicimos a los diputados, ahora a los senadores, a que si bien es cierto se requiere una reforma al Poder Judicial para que llegue esta justicia al ciudadano y a pie, esto tendría que empezar por la reforma a las fiscalías estatales, a los ministerios públicos, a las policías municipales, estatales, a las agencias de investigación y realmente conservar lo que sí funciona del Poder Judicial, que es esta carrera judicial por meritocracia que existe en el Poder Judicial Federal. Entonces, pues hemos estado en comunicación con los senadores de los distintos partidos de oposición discutiendo, pues cuál debe de ser esa reforma al Poder Judicial que México necesita con el objetivo de que tengamos un Poder Judicial mejor que el que hoy tenemos. Y bueno, esperemos que se mantengan en su palabra, que han hecho ya pública los 43 senadores de oposición, y que esto permita que los senadores oficialistas de Morena y sus aliados pues mantengan ese diálogo y que llegue a un consenso de qué es lo que necesita México, y que no pretendan simplemente implementar esta planadora que realmente no nos lleva a que avance la democracia. Yo creo que esta planadora ni siquiera le sirve al nuevo gobierno, al gobierno de Claudia Shebaugh. Yo creo que le está crispando las cosas. Y habrá que ver que de la elección para acá el tipo de cambio ha subido casi cuatro pesos, ¿no? Sí, creo que ese dato es muy claro de cómo los mercados están reaccionando a este aumento en la incertidumbre para la inversión de nuestro país. Es decir, de por sí ya había cierta incertidumbre que estaba deteniendo proyectos de inversión. Pues con el poner sobre la mesa la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular ha aumentado esta incertidumbre. Y nos preocupa, David. Ya no nada más porque se retrasen proyectos de inversión, sino que ya hay algunos de estos proyectos que han sido cancelados. Y empezamos a tener información de empresas internacionales invertidas en México, cuyos corporativos ya les dieron la señal de no más inversión en México. También vemos la salida de empresas que van a establecer en México. Vemos el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, 14 maquiladoras han salido, lo que va de este sexenio. Este año solamente ya se perdieron 44 mil empleos. Vemos que muchos de estos proyectos de Nier Shoring se están yendo o a Texas o a Centroamérica. Es una oportunidad que estamos desperdiciando, David, que la otra cifra que debiéramos voltear a veces es esta de la inversión extranjera directa. La cifra de los primeros meses es 31 mil millones de dólares. Es decir, que solo el 2.5% es inversión extranjera fresca. Es decir, estamos desperdiciando esa oportunidad y ahuyentando estos proyectos de inversión que, repito, se van unos a Texas, que está haciendo un trabajo de atracción de inversiones muy importante, y otros a Centroamérica. Es una situación que antes no nos pasaba, David. Sí, yo creo que eso es lo preocupante. Pero haciéndole un poco al abogado del diablo, José, al gobierno, a los oficialistas, les gusta decir es que lo que pasa es que los empresarios quieren seguir teniendo el poder, quieren seguir teniendo un poder judicial a modo, cualquier cosa que eso sea. ¿Qué responderle a eso? Porque así lo simplifican de esa manera, ¿no? Bueno, ya no es nada más la voz de Coparmex o de los órganos empresariales. Hay una manifestación comunicada muy claro del Consejo Nacional de Agropecuario, eso de Concamín. Pero también hay comunicados de la Embajada de los Estados Unidos y la Embajada de Canadá preocupados porque la independencia del poder judicial es un compromiso que hicimos al firmar el TEMEC. Hay estos comunicados de Morgan Stanley que recomienda ya no invertir en México, Citibank que dice si se aprueba como está va a haber salida de capitales y de apreciación del tipo de cambio. Las calificadoras, como Rich dicen, hay riesgo de perder la calificación y esto también ahuyenta las inversiones. Hay también manifestaciones de empresas estadounidenses que le piden a la agencia de Estados Unidos, la USGAR, que soliciten una consulta precisamente por incumplimiento de lo que firmamos en el TEMEC. Son voces internacionales, voces nacionales, no nada más en el sector empresarial, también la Conferencia del Episcopado Mexicano. Escuchamos también a los estudiantes de derechos. Muy interesante, David, que este tema, por fin, es un tema a los jóvenes que están saliendo a las calles. También, obviamente, los trabajadores del poder judicial, pero cada vez hay más organismos de la sociedad civil, ciudadanos y organismos internacionales que se manifiestan. Entonces, es nada más una postura del sector empresarial si hay un interés en esa parte en que haya certidumbre jurídica para la inversión. Necesitamos para el desarrollo del país que lleguen esas inversiones y lo que vemos es que esto está aumentando las inversiones. Pero, bueno, simplemente tienen que voltear a ver y escuchar todas las posturas nacionales e internacionales donde nos parece que hay, digamos, unas posturas muy claras y incontundentes de por qué esta no es la reforma que necesita México precisamente para tener un mejor poder judicial y para atraer inversiones, es decir, generando esta certidumbre jurídica para la inversión. A ver, y en ese sentido, ¿cómo hacerle entender que no se trata de un asunto de los fifís, los empresarios, a los que el presidente con mucha facilidad les dice delincuentes de cuello blanco y que es un asunto que nos compete a todos? Sí, bueno, de alguna manera si hubiera habido la apertura en el Parlamento abierto a escuchar a todas estas voces. Darío, solicitamos participar y no nos dieron espacio. Entonces, organizamos otros foros en donde invitamos a la academia, invitamos a los expertos, los principales de la delegacía, invitamos a organismos de la sociedad civil, invitamos a jueces y magistrados y ahí es donde encontramos propuestas muy claras de cómo debiera ser esta reforma al Poder Judicial. Si hay ese espacio de escucha, David, se pueden mejorar estas propuestas. En los últimos 40 años, todos los cambios en la Constitución se habían dado, se han dado al escuchar a la oposición y con los votos de la oposición y se han enriquecido esas propuestas. Desgraciadamente, con la decisión del INE y no del Tribunal Electoral de darle esta mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, pues simplemente ya no escuchan a la oposición. Afortunadamente, en la Cámara de Senadores no tienen esa mayoría y ese puede ser precisamente, digamos, el punto de reflexión para Morena y sus aliados a que se abre ese diálogo, se escuche en otras posturas, se enriquezca esta propuesta y como bien lo mencionas, David, la próxima presidencia pues requiere ese espacio para poner los temas en la agenda a la velocidad que considere conveniente en que haya precisamente esa pluralidad, en que haya, digamos, condiciones para que indiquen inversión a nuestro país. De otra manera, pues será empezar con el pie izquierdo, pues parece que con la contundencia que ganó Claudio Siendo la presidencia de la República, pues merece recibir un país en paz, un país con este ánimo de invertir tanto en empresas mexicanas como internacionales. Y para esto es importante que estos procesos se den en armonía, que haya diálogo, que haya discusión y que no traten simplemente de aplicar la planadora. Esto no nos lleva a un escogio de la democracia y un escogio del país. ¿Tú confías que estos 43 senadores de oposición se van a mantener firmes? O sea, que no habrá alguno que traicione. La mayoría de ellos hicieron campaña diciendo que se iban a oponer al segundo piso de la cuadrote. Sería cambiar de convicciones, incluso cambiar de partido. Sí, digamos que hay ahora sí un compromiso público de cada uno de los 43. Y hay esta exigencia de la ciudadanía que en caso de que alguno cambie su voto y le dé esta mayoría calificada a Morena, pues traerá consecuencias para ese senador, para ese partido. Entonces, bueno, esperamos que aguanten. Sabemos por lo que han dicho públicamente estos senadores, que por un lado hay unas ofertas millonarias para que se cambien de partido o simplemente que no vayan para facilitar esa mayoría calificada. Por otro lado, también se habla de que han decidido amenazas. Son los tiempos del viejo régimen en donde había el poder concentrado en la presidencia donde no había división de poderes, donde no había órganos autónomos y que así se actuaba. Entonces, pues estamos, David, ante el inicio de un nuevo régimen donde se pierde precisamente esa división de poderes y se pierden esos contrapensos. Entonces, pues desde la ciudadanía seguiremos haciendo ese llamado a los 43 senadores. Sabemos que uno está en el hospital, pero ya dijo que sí, saldrá tiempo para ir a votar. Esperemos que si no es así, pues pida licencia para que no se localizaba, ya apareció, sí, hay ya un testimonio público de los 43. Entonces, la expectativa de la ciudadanía, David, es que cumplan, que aguanten tanto las ofertas como las amenazas por el bien del país. Aquí se va a definir precisamente el inicio del nuevo régimen donde puede haber este muro de contención en la Cámara de Senadores y es lo que necesitamos como país. Querido José, te agradezco, te agradezco muchísimo y seguimos muy en contacto para que le sigas informando al auditorio. Te agradezco verdaderamente mucho, José. Con mucho gusto, le doy un abrazo fuerte para ti y un saludo para toda tu audiencia. Que te vaya muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!